Mujer de 30 años fallece electrocutada en Bonao. En Monseñor Noel, una mujer falleció la mañana de hoy al electrocutarse cuando un alambre hizo contacto con otro en un hecho registrado en el sector El Callecón, en Arroyo Toro Arriba, en el Distrito Municipal Arroyo Toro, en Masipedro de Bonao. La hoy fallecida ha sido identificada como Leiri Pérez, de 30 años, quien se fue a tender una ropa mojada. Y el alambre en el que tendió la vestimenta hizo tierra con otro de alto voltaje, produciendo así la tragedia. Familiares y amigos fueron a ayudarla, pero lamentablemente perdió la vida intacta. De inmediato, se quedó sin vida. Pérez era nativa del municipio de Baní, provincia de Peravia, y fue a residir a Bonao al casarse con un ciudadano de dicha comunidad. Paz a su alma. Familiares se sienten muy consternados por esta triste noticia. Y dicen que la joven era una mujer muy querida y muy alegre, que han quedado sorprendido con este fallecimiento de Leiri Pérez. Apenas, apenas 30 años de edad, fue a tender una ropa atendiendo a su familia, poniendo su casa bonita, adecuando su ropa. Y miren ustedes, como lamentablemente, lamentablemente, terminó. Qué penoso, doloroso, para sus familiares. Quizás aquellos que le decían que tenían la ropa sucia. Esos mismos que le decían que tenían que salir, que querían que le lavaran. Hoy, lamentablemente, fue su último día. ¿Qué opinan ustedes? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video. Háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Aquí ven la campanita de notificaciones. Luego de suscribirse. ¡Nos vemos! En el próximo video. ¿Ya te suscribiste a nuestro canal de YouTube? ¡Hazlo ahora! 829 Music Mundial El canal con las noticias más actualizadas. 829 Music Mundial ¡Actualízate! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!